Hola de nuevo aventurero, bienvenido a Descubre el Mundo, un canal donde uno de nuestros objetivos es no solo mostrarte lugares hermosos para que disfrutes en tus vacaciones, sino también para que veas las bondades de este planeta y sus diferentes sitios que expresen mejor esa belleza. En esta ocasión te hablaremos de Tailandia, con solo decirte que la traducción de su nombre al español significa país de gente libre, puede darte una idea de las dificultades que ha llevado esta gente por mucho tiempo, logrando avanzar hasta la época actual donde está una potencia en crecimiento que usa el turismo para desarrollarse económicamente. Es por eso que te invito a quedarte en este video donde te hablaré de un top 10 de los mejores lugares para visitar en Tailandia. Pero antes no olvides pasar por el botón de suscribir, no tardarías más de 2 segundos y me estarías ayudando muchísimo. Momento Trivia ¿Cuál es el mayor producto de exportación de Tailandia? Opción A. Café Opción B. Orquídeas Opción C. T Opción D. Arroz Al final del video te diremos la respuesta correcta, y no hagas trampa. Sin nada más que agregar, comencemos. Iniciamos con el número 10, donde tenemos a Chiang Mai. Es la capital de la región norte, siendo un entorno mágico que muchos visitantes buscan. Sus alrededores están repletos de templos budistas y palacios que se combinan de manera armónica con la naturaleza. Tendrás la posibilidad de hacer paseos al aire libre por selva, montaña y ríos. Por otra parte, el mercado artesano te puede ofrecer distintos tipos de prendas, desde bisuterías hasta monederos hechos a mano de una muy buena calidad a un bajo precio. Al mismo tiempo, puedes visitar el Parque Nacional Doi In Hanon, que está en el punto más alto del país y que tiene unos paisajes exclusivos como cascadas, templos y una flora y fauna única de la zona. Otra actividad bastante llamativa es la monta de elefantes o las exhibiciones de las mujeres jirafas. Realmente, si te aburres estando aquí, es porque así lo quieres. Seguimos con el número 9, donde tenemos al Sukhotai. Este es un parque histórico que se ubica entre un punto medio de Bangkok y Chiang Mai. Se trata de unas ruinas cuya construcción data entre los siglos XIII y XIV. Fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por tener templos como el Guat Mahadad, Guat Trapandong, Guat Zizaguay, Guat Zihong, Guat Zizai, Guat Chapanghin, Guat Zichung y el Guat Fraluang. Todas estas estructuras de nombres confusos se encuentran repartidas en un terreno de un recinto murallado de 3 kilómetros cuadrados. Puedes visitarlos todos con más comodidad al usar como transporte un tuk-tuk o alquilar una bicicleta. Es un viaje que requiere su esfuerzo, pero ten por seguro que valdrá la pena. Para el número 8, tenemos a Koh-li-peh. Ubicada en la parte sur del mar de Andaman, se le conoce como las Maldivas Tailandesas. El mejor momento para visitar este excelente destino es entre noviembre y mayo, que es donde las industrias hoteleras, bares y restaurantes ofrecen buenas promociones destinadas a turistas entusiastas que quieren darle una oportunidad a nuevas experiencias. De igual modo, la palabra tranquilidad es lo que mejor define a sus playas de arena blanquecina, sus aguas transparentes en la cercanía, sumándole la surturquesa de su horizonte. Es un lugar perfecto para la meditación, dejando así todo el estrés de la vida cotidiana en el pasado. Podrás tener varias actividades como kayak, snorkel o submarinismo, así como dar largos paseos en bote a sus distintas islas vecinas. Algo más a disfrutar es su excelente gastronomía, que sus platos principales son a base de pescado y mariscos, sin dejar de lado las carnes o vegetales, al igual que los licores dados en su activa vida nocturna. Sin duda, tendrás todo en esta pequeña isla. En el número 7, tenemos a la isla Koh Tao. Es conocida por ser la cuna del buceo a nivel nacional. Este lugar es el preferido de turistas y mochileros porque tienen escuelas para disfrutar con mayor seguridad de esta disciplina con precios bastante accesibles, aparte de excelentes instructores que dan sus cursos de manera práctica con una duración perfecta para regresar con un certificado de tus vacaciones. Aparte de que posee la enorme ventaja de tener aguas profundas casi transparentes, por lo que podrás incluso tomar fotos de la vida marina si llevas una GoPro. Sus playas más populares son justamente las más tranquilas, como Freedom Beach, Vian Ok Bay, Tanote Bay, Vian Ok Bay o Aoleok, Banana Rock, Mao Bay y Mango Bay. La distancia entre todas estas es perfecta para alquilar una bicicleta dando un paseo por los senderos, disfrutando la naturaleza. Ya en el número 6, tenemos a la Chiang Rai. Aunque suena igual al sitio del puesto número 10, son totalmente diferentes. Este se encuentra ubicado entre Laos y Birnamia. Esta es la vía de escape de muchas personas que huyen de la agitada vida de la ciudad. Podrás visitar con tranquilidad y tiempo de sobra los templos, observar los hermosos paisajes y hacer trekking en varias zonas con senderos bien marcados para los turistas. Uno de los lugares más famosos es el Wat Rang Kut, traducido al español como Templo Blanco, o también el Triángulo de Oro, que es básicamente un mirador para ver los mejores ángulos de las costas de Laos o Birnamia, mientras estás sobre un barco en el río Mecón. Hay muchísimos lugares para visitar, todos con sus propias historias, que puedes conocer con más detalle gracias a sus guías turísticos. Es educativo e interesante al mismo tiempo. Abrimos un paréntesis para recomendarte otro de nuestros videos, donde hablamos de 10 de los mejores lugares de Filipinas, por lo que dejamos el enlace en la parte superior derecha de la pantalla. Puede que tu espíritu playero se active al ver este video. Ya en la mitad, en el número 5, donde tenemos a Pai. Este es un pueblo mochilero de un tamaño pequeño con solamente dos calles, y sin embargo, está muy lleno de vida al tener música local cantada en vivo por sus propios habitantes, de estilo bohemio con múltiples puestos de pintura o artesanía. Algo curioso de este lugar es su gastronomía, que poseen puestos de madera, donde toman la comida marina y le dan un toque característico. Otros incluso sirven solo comida vegetariana, siendo inclusivos en el paladar. Por otra parte, poseen una muy animada vida nocturna, donde destacan los salones de masajes y el mercado nocturno. Una de las mejores aventuras que puedes tener es alquilar una moto para visitar los alrededores del pueblo, llegando a conocer muchas maravillas naturales tales como las cascadas Pambok y Morpang, los templos judistas Chedifrat Datmaejeng y Guatklang, o el pueblo vecino con grandes influencias chinas, Santichong. Lo mejor, viene en paquetes pequeños, y este pequeño pueblo tiene mucho por ofrecerte. Continuamos en el número 4, donde tenemos al Parque Nacional de Kaosok, ubicado en la región sur de Tailandia, es una muy amplia reserva nacional, donde puedes encontrar una flora y fauna únicas de la localidad. Puedes realizar múltiples actividades relacionadas al contacto con la naturaleza, tales como senderismo o trekking, pasando por la cueva Guanarang o la cueva coral. También como bajar ríos por kayak y navegar en barcas de bambú por el lago Chepe. Algo que llama mucho la atención son las posadas, en realidad son casas flotantes. Es toda una experiencia que querrás repetir. Para el número 3 tenemos a Ayutthaya. Es una ciudad antigua ubicada en la zona norte de Tailandia, a 80 kilómetros de Bangkok, justamente al lado del río Chao Freya, donde ocurrió una gran inundación que llegó a cubrir templos que se datan del siglo XII y XIII. Depende de la estación, puede bajar la marea para ver detalladamente más estructuras inundadas. Sobre tierra hay más templos que puedes visitar, como el Guat Sai Guatanaram, el Guat Na Framen, el Guat Fra Sri Sanfen, el monasterio Guat Yai, Shai Mon Hong, el Guat Lokaya Suta, con un enorme Buda reclinado, y el Guat Mahatant. Al igual que en varios de los puestos anteriores, es recomendable alquilar una bicicleta para trasladarse. Es un medio de transporte bastante común en Tailandia. Casi terminando en el número 2, donde tenemos a Islas Fifi, ubicadas en el archipiélago de Andaman. Se divide en cuatro islas, de nombres Coffifidón, Coffifilí, Copay o Bambo Island y Coyun o Mosquito Island. Todas tienen playas destacables, para relajarse en la arena blanca y las aguas transparentes y poco profundas. Algo curioso es que la película La Playa, donde el protagonista fue el mismísimo Leonardo DiCaprio, se filmó en la isla Coffifilí, causando que la popularidad aumentara drásticamente, trayendo a una enorme cantidad de turistas. Es considerada una de las playas más hermosas del mundo, y se recomienda visitarla en las primeras horas del día, justo antes del amanecer, dado que la vista hacia el sol es una belleza natural que ocurre todos los días. Podrás encontrar una muy animada vida nocturna, no solo en discotecas, sino en restaurantes, bares e incluso cafés. Este es uno de los destinos playeros más visitados en el mundo. Y finalmente en el número 1, tenemos a Van Gogh. Siendo la ciudad capital de Tailandia, por tener un enorme movimiento de peatones, vehículos y frecuente actividad industrial, no se hace un lugar atractivo a primera vista. Sin embargo, cuando comienzas a recorrerla, verás la variedad de sus calles, mercados, templos y la forma de vida de sus habitantes. Es prácticamente ver cómo el caos se ordena solo. Cuando logras encontrar más calles culturales, observamos el Gran Palacio, la calle Kaosang, el mercado Chatuchak, el río Chaofraya, la Torre Siroco y la Torre Bayoque. Incluso hay guías turísticos que te pueden mostrar los rincones más ocultos de Bangkok. Esta es una ciudad con mucho movimiento, por lo que se debe tener cuidado en no ser tragado por la ciudad. Y ahora la respuesta del momento trivia. ¿Cuál es el mayor producto de exportación de Tailandia? Aquí pasó algo curioso, porque tenemos dos respuestas correctas, la opción B, orquídeas, y la opción D, arroz. En el caso de las flores, un aproximado al 45% de las orquídeas de Tailandia son exportadas por todo el mundo. Claro, también hay venta en el territorio nacional. El caso del arroz para el año 2016 era el segundo mayor exportador del mundo, debido a que muchas de sus comidas están basadas en esta dieta. Una quinta parte de la población del país se dedica a la recolección de este alimento, por lo que es considerado un trabajo digno y de mucho respeto. De momento eso es todo por ahora. Si tienes alguna anécdota relacionada a este tema o si simplemente quieres dar tu opinión, pásate por la caja de comentarios, dale like, comparte y suscríbete para ver más videos así. No olvides darle a la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevo contenido. Toma en cuenta que en el primer comentario te dejamos un link hacia otro video donde te mostramos lugares preciosos que estoy seguro te van a gustar. Revisa nuestra playlist donde verás una colección que te llevará a descubrir el mundo y conocer nuevos lugares. Aquí nos despedimos y hasta la próxima.